Kaixo, es que recasco, convidate a Gatic. Gracias por invitarme y pido perdón por cualquier error de vocabulario, de gramática o de pronunciación que seguro va a pasar, sobre todo con las preguntas. Que no utilizo el castellano mucho en la vida cotidiana y por eso es un honor y un placer y a la vez un desafío para mí estar con vosotros hoy. Pero gracias por invitarme. Quiero comenzar por reconocer a los dueños tradicionales de estas tierras y dar mis respetos a los ancianos del pasado, del presente y del futuro. Así reconocemos en Australia, donde trabajo mucho, dos siglos de historia colonial y de faltas y errores de justicia que todavía quedan sin el reconocimiento que merecen. Aprendí a hacer eso en las tierras de los Turbul y Jagara, en la ciudad que ahora llamamos Brisbane, y en las tierras de los Jarawa y Guyabal, en la ciudad de Toowoomba. Aquí también en Europa, en España, hay que reconocer las historias de justicia e injusticia, de opresión y liberación, de fronteras que se han cerrado y abierto durante diferentes épocas. Ayer hice una vuelta enorme de esta ciudad tan hermosa, de como 28 kilómetros en pie. Era tantísimo, por las afueras, por la playa, por todo. Y vi a las escuelas. Y me dio un sentido de placer y aún de orgullo que existan las escuelas así, porque yo sé que durante nuestra época, durante nuestras vidas, ha habido una época en que no se podía aprender el lenguaje de este mismo país en las escuelas, que los alumnos tenían que aprenderlo en secreto. Y por eso doy este acknowledgement of country, que lo llaman los australianos, aún aquí en España, en Europa. También quiero reconocer que de vez en cuando las identidades y los encuentros con tierras extranjeras nos llegan desde lejos en lugares sorprendientes como esto. Eso es en Alicante o en un pueblo que se llama Moraera. Yo, en verdad, soy ciudadano alemán, aunque nací en Londres. Desde antes de mi primer cumpleaños, iba cada año a Alicante para visitar a mi abuelo, que vivía por allá. Su casa estaba en una urbanización cuyas calles recibían sus nombres de los ríos de España. Y su calle era la calle Río Bidasoa. Mi identidad alemana venía de mi madre y de su padre alemán. Y mi primer encuentro con estas tierras, mi primer conocimiento del País Vasco, ocurrió cuando pregunté a mi madre con cinco años, ¿pero dónde está el río Bidasoa? Las identidades nos conectan de maneras raras como los hilos de una telaraña. Y dado que ahora, hoy tomamos una perspectiva colaborativa y os he contado algo de mi niñez, os voy a pedir algo. Y es eso. Cuenta, por favor, a tu vecino tu primer memoria de una biblioteca. Puede ser una visita con los padres, con los abuelos, a una biblioteca pública o una biblioteca en una escuela. Pero, ¿cuál es tu primer memoria de una biblioteca? ¿Qué te prestaron los bibliotecarios? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis oído? ¿Cómo era el olor de esta biblioteca? Os pido que pasen dos minutos en este momento contando a tu vecino tu primer memoria de la biblioteca. Hazlo, por favor. Gracias. 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 Os queda un minuto más, un minuto más. Gracias. Gracias. Bueno, y tiempo. Lamento que no tenemos más tiempo. Quiero oír un par de vuestras historias, vuestras memorias. Si alguien ha oído una memoria interesante, sea buena o mala, por favor, mira, no sé cómo se lo dice en castellano, señaliza o indica con un gesto para que sepa yo dónde debo ir. Si has oído una buena memoria, ¿y puedes contarlo? ¿Quién ha oído una memoria interesante, una buena memoria, una malísima memoria de la biblioteca? ¿Quién tiene una memoria interesante para compartir? Bueno, adelante. Egunon, estamos tímidos, ¿eh? O tímidas. Bueno, aquí el amigo Quique nos ha comentado que básicamente iba a las bibliotecas, entre otras cosas, para ligar. Y que no siempre sus pretensiones eran bien aceptadas, no por la persona que tenía enfrente, sino por el bedel o la persona que estuviese al mando de la sala. Perfecto. Gracias. Y una otra memoria, otra, segunda persona. ¿Quién tiene algo? Adelante, por aquí. Bueno, nos ha gustado mucho la historia de Concha, que su primer recuerdo de biblioteca era la biblioteca del colegio, la biblioteca escolar. Entonces, en el horario de la comida, después de comer, la bibliotecaria leía cuentos de Sherlock Holmes, entonces subían para poder escuchar los cuentos. Muchísimas gracias. Es que soy muy mal, ¿eh? Soy muy mal. Por eso voy a pedir una más desde parte de detrás. Por favor, una sola memoria de la biblioteca, la biblioteca pública, la biblioteca escolar. Seguro que alguien aquí acuerda de eso. ¿Alguna memoria? Puede ser lo más sencillo, que te han prestado un libro y nada más, pero ¿hay algo? Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya que nadie se anima, yo voy a hacerlo al contrario. Voy a tener una mala experiencia. Porque siempre tenemos la imagen de la bibliotecaria con el moño, las gafas, borde. Pues a mí me tocó esa. Lo bueno es que al final terminó siendo mi compañera de trabajo. O sea, y un día hablándolo, le pude comentar que la primera experiencia que tuve no fue precisamente agradable. Me pidió disculpas. Muchísimas gracias. Ese es el destino, ¿no? Que de vez en cuando el primer paso no nos da tanto placer, pero en fin llegamos. Y os he preguntado eso, porque si vamos a hablar de la colaboración, yo creo que si tenemos como 50 personas en la sala, tenemos que los 50 cerebros trabajamos juntos. Y no es que solamente transmitimos desde un punto. Que una persona habla y los 49 solamente escuchan. Y vamos a volver a eso del primer memoria. Pero es que para entender la colaboración en y entre las bibliotecas modernas y sus comunidades, hay que entender su misión y los cambios en nuestra relación con la información en todas sus formas. Por ejemplo, en Australia, prefiero ir a un gimnasio en un colegio técnico. Es barato, porque el personal está formado por estudiantes que aprenden cómo ser instructores de fitness. En las paredes del gimnasio imprimen páginas web como afiches para mostrar cómo hacer los ejercicios. Aquí, eso es cómo hacer sentadillas perfectas. Sí, mira, cómo hacer sentadilla perfecta. Esa era una palabra que tenía que buscar en el internet, sentadilla. Yo iba a decir los squat, pero parece mejor traducirlo. Y al lado de las afiches hay una pizarra donde los estudiantes pueden dejar mensajes para los otros. Y una semana vi un diálogo entre tres personas en la pizarra. Primero, ¿haces una sentadilla suficientemente baja? Para mejorar, haz una sentadilla más profunda. ¿Sabes si no lo haces? Estírate, quédate en la parte más baja del ejercicio para acostumbrarte. Segundo, una respuesta. Este aconsejo es peligroso. La profundidad de la sentadilla se determina por la articulación de cadera. Léase Ultimate Back Fitness and Performance por Stuart McGill. Vete a la biblioteca. Una tercera persona entra al diálogo. Muchas gracias. Ese libro me cambió la vida. Es específico sobre los peligros y lo que debo hacer en cambio. Es mucho mejor que estos cinco puntos breves. Otra vez, gracias. En este momento, el primer escritor vuelve al diálogo. Te entiendo, pero creo que estos cinco puntos son mejor que nada. Johnny Candido en YouTube tiene clips excelentes y informativos que pueden ayudar a todos. Si solamente haces la media o la cuarta parte de una sentadilla, tienes que cambiar tus prioridades. Yo soy de la opinión que este escritor es el mismo Johnny Candido de YouTube. Acaba así. Doy la bienvenida a más opiniones, besos y abrazos. No hagas trampa en las sentadillas. Haz trampa en las dietas. En este caso, vemos una caricatura del flujo de información en la sociedad contemporánea. Pasa entre espacios digitales y físicos. Es un diálogo en el que se debate la autoridad de las fuentes. Y la institución ofrece una plataforma en la que los usuarios pueden clarificar conceptos por sí mismos. Y eso lo logra con una sola pizarra. Y así era también en las bibliotecas del pasado. Aun cuando estaban llenas de estanterías, cuando el medio preferido era el papel, una persona podía entrar en el espacio de la biblioteca, elegir un libro por sí mismo, leerlo independientemente y sacar su propio sentido, su propia opinión de lo que leo. Los bibliotecarios ideales no son y nunca han sido ni profesores ni predicadores. En vez de imponer un currículo o un evangelio desde arriba, ayudan a la comunidad a explorar el conocimiento, la información y la cultura en sus propios términos. Ahora no es así. Es más como eso. Y es importante entender la misión de la biblioteca antes de formar nuevas colaboraciones en la comunidad para saber lo que se ofrece, lo que se exige de sus colaboradores y saber también los límites de su papel. Tengo otro diagrama parecido. Este diagrama de Australia muestra los papeles de las bibliotecas públicas y la biblioteca estatal en el estado de Queensland. La biblioteca pública se responsabiliza de las relaciones con la comunidad local por abajo y el ayuntamiento por arriba. La estatal está a un lado y ofrece apoyo y consejo sin dirigir o mandar. Y aparte de esas relaciones claves, existe, como ves, un montón de relaciones posibles que cualquiera de los dos pueden desarrollar si una colaboración ayudará a la comunidad. Voy a mostrar hoy tres herramientas sencillas para llegar a una colaboración para la biblioteca y luego unos ejemplos. Las herramientas son una telaraña, un helado y unas flechas. Primero la telaraña. En una red así, mapeamos todas las relaciones de la biblioteca, internas y externas, reales y potenciales. La biblioteca estaría al centro, no porque seamos el centro del universo, desafortunadamente, sino porque nos interesan las relaciones que nuestra institución puede formar. Por eso mapeamos todas las relaciones y después elegimos una sola relación que queremos desarrollar. Digamos, con la policía local, por ejemplo. Diagramamos esta relación singular con el helado. Encima, mira lo que he hecho. Bien, las diapositivas, claro, que son la telaraña, el helado y las flechas. He preparado una ilustración perfecta y después seguido. Mira, acá tenemos la telaraña con la biblioteca al centro, que no seamos el centro del universo, desafortunadamente. Y después de elegir una sola relación que queremos desarrollar, sea lo de la policía local, hacemos la tarea con el helado y funciona así. Encima, las acciones, conductas y operaciones de nuestro socio y por abajo, en el cucurucho, escribimos sus valores, motivos y políticas. Y voy a compartir todas las diapositivas en un PDF, por eso no te preocupes si no has hecho una toma o no lo has apuntado. Después de hacer el helado para la policía, hacemos el mismo diagrama para nuestra biblioteca en relación a este socio. Y acabamos así con dos helados que nos muestran lo que hace nuestra institución y la suya con respecto al uno del otro y también las razones por las que lo hacen. Un ejemplo, con la policía local en Australia nos dimos cuenta que tenía un programa de educación adolescente que no interesaba a ningún chico o chica de la comunidad. Sugerimos a la policía que en vez de ofrecer este programa que consistía en decorar patinetes, los policías podían asistir a un programa especial de la biblioteca, una lucha contra los zombies. Con el mismo método de la telaraña y los helados, encontramos unos socios, tres escuelas que querían presentar un programa especial para sus estudiantes pero que no tenían recursos, un recinto agricultural en desuso y un escuadrón de bomberos quienes, tal como los policías, deben ofrecer un programa educacional a la comunidad. Y durante dos días en octubre, hace unos años, cien adolescentes australianos lucharon contra los zombies en un role play con el apoyo de los policías y los bomberos que luchaban a su lado. La biblioteca cumplió su misión de facilitar la exploración de la cultura, en este ejemplo, la cultura popular. El espectáculo solo fue posible con los recursos de nuestros colaboradores y por eso lo diseñamos con atención a sus capacidades y motivos. Y nuestros usuarios, los adolescentes, entraron en un cuento de zombies, solamente que no era ni un libro, ni un DVD, pero una experiencia en vivo. Para mí, esto no era solamente un programa de la biblioteca, sino una vinculación de oportunidades construida en una base de recursos y exigencias profundamente locales. En los mejores ejemplos de la colaboración, la verdad es que la relación es más importante que el espectáculo o el acontecimiento. En Nueva Zelanda, hace unos años, ofrecimos un programa de acontecimientos, lecturas y aún un cabaret burlesco sobre temas sexuales para comemorar la aprobación de la ley de la igualdad en el matrimonio. Nuestros colaboradores incluyeron los bares, un cine, universidades y una compañía de ópera. Eso era increíble, una ópera burlesca que era maja. Pero lo más importante no fue esta temporada de programación cultural, sino las relaciones entre la biblioteca y los bares. Para el programa, ofrecíamos como un experimento servicios bibliotecarios por las noches en unos bares en el centro de la ciudad con un carrito de libros, un portátil y un bibliotecario. Poca gente lo utilizaba al principio, pero mantuvimos la relación con los bares y tras algunos cambios de formato, el equipo de la biblioteca fundó un club de lectura en los bares de la ciudad que se llama... Ah, mira, eso es el burlesco. Pero el club de lectura se llama Reading Between the Wines, un juego de palabras. Y este año, el club se ha abierto en una nueva ciudad con otro servicio de bibliotecas, cuatro años después de su fundación y seis años después de la temporada burlesca. El éxito depende de la orientación externa de la biblioteca y el mantenimiento paciente de buenas relaciones. Y la identidad central de las bibliotecas puede inspirar colaboraciones más formales y institucionales también. Si la misión de la biblioteca es facilitar la exploración independiente de conocimiento, información y cultura, hay otras instituciones que pueden aprender de los bibliotecarios. Por ejemplo, en los hospitales modernos, el principio de atención centrada en el paciente cambia el foco tradicional de la salud. Exige que los profesionales de salud consideren las experiencias de las personas a las que sanan como prioridad. En el centro de la salud debe estar el que se sana. En Australia y Estados Unidos, hemos trabajado con las instituciones de salud para ayudarles a entender cómo servir a una comunidad de la manera más facilitadora, menos didáctica de la biblioteca moderna. Eso también ayuda a la comunidad, aunque no servimos directamente a los usuarios de nuestra comunidad, pero contribuimos por una colaboración entre las instituciones y damos desarrollo profesional a los profesionales de salud. En este momento quiero hacer otra pregunta o otro pedido, pero acabo de comprar este juguete en Estados Unidos, que es como una cadena de plástico que mantiene su forma cuando lo tocas. Y eso me puso a pensar como si fuera eso la capacidad de una biblioteca. Y puede ser que la biblioteca, que eso significa los recursos, el personal, la energía, el tiempo, el presupuesto de tu biblioteca. Y puede ser que ofreces un servicio muy amplio a muchas personas, pero el servicio no tiene tanta profundidad, o tal vez tienes una colección muy especialista, pero solamente para los abogados o los médicos, o sea, lo que sea, en una biblioteca especial. Tal vez a causa de las decisiones de las gerencias del pasado, tal vez la capacidad de tu biblioteca es un poco irregular, puede ser. Pero si cambiamos nuestro foco, si pensamos en la innovación o hacer algo nuevo o buscar una colaboración nueva, claro que vamos a cambiar el territorio que ocupa nuestra biblioteca. Es por eso, si extiendo la capacidad hacia la salud o trabajar con los adolescentes con la lucha contra los zombies, ahora la biblioteca no está en este territorio. Y eso significa que la innovación nos exige un sacrificio que abandonamos o dejamos de hacer algo, que es una decisión dificilísima, pero es la decisión la más importante en cuanto a la innovación en cualquier institución. Por eso, os voy a dar dos minutos más para preguntar si tu biblioteca va a... Y disculpen, me estoy tuteando, no tengo ni idea si eso se lo hace así en este contexto. Yo traté de tú una vez con un guardia civil cuando tenía como 20 años por accidente y lo dije y inmediatamente lo siento, lo siento mucho y yo tenía como 19, 20 años, el 30 después de un momento de silencio ominoso me dijo solamente no pasa nada, somos del mismo tercio. Yo no tenía ni idea de lo que significaba, vale, vale, bueno. Pero mira, tuteamos y lo que pregunto es eso, si vamos a hacer algo nuevo en la biblioteca tenemos que dejar de hacer algo, abandonar algo. ¿Qué debemos abandonar en la biblioteca pública para hacer una nueva innovación o una nueva colaboración? Os doy dos minutos para hablar de eso con tu vecino. Gracias. 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 Un minuto más. Un minuto más. ¿Cuándo quieres decir cómo para este grupo qué es la forma educada de decir eso? ¿Tiempo se dice? No. Bueno, se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Perfecto. Gracias. Listo. Está bien que hay dos minutos y se ha acabado. Sí, eso es. Para que no, sí, pasamos demasiado tiempo. Listo. Gracias. Gracias. Y se ha acabado el tiempo. Qué lástima, pero se ha acabado el tiempo. Lo lamento mucho, pero se ha acabado el tiempo. Que claro, eso es un tema enorme. Y las respuestas que tenéis no están escritas en el sangre. Solamente queremos oír las primeras ideas o las posibilidades. Por eso, ¿qué debemos dejar de hacer o abandonar en la biblioteca para enfocar en la innovación o en una cosa nueva? Si alguien tiene una respuesta que quiere compartir, me interesa. Hola. Yo personalmente, yo trabajo en la Biblioteca Nacional y noto que hay un mogollón de horas y recursos y personas dedicadas a hacer unas catalogaciones perfectas de libros que a posteriori los usuarios ni lo valoran ni lo entienden ni entienden el debate de sacar una secundaria y estar dos horas decidiendo cómo la sacas. Y pienso que a efectos prácticos eso ya no sirve. Y creo que toda esa gente y todos, muchos de nosotros podríamos estar haciendo un cambio de chip y hacer otras cosas. un buen ejemplo, dejar el ideal de un catálogo perfecto que no sirve lo que necesitan los usuarios. Claro que tenemos que servir los usuarios, pero tiene su límite. Otra respuesta. Hay otra respuesta. Bueno, por acá, por acá, por allá. Hola a todos. Nosotras venimos de Barcelona y justo, bueno, este año hemos empezado con un proyecto de Zona Gaming que, bueno, ha sido bastante interesante. Y, sobre todo, nos ha repercutido en la colección, en el cuidado de la colección. En, por ejemplo, hacer el expurgo o, pues, no sé, a veces la distribución del fondo, si un centro de interés a lo mejor está más visible en otro sitio. Bueno, a lo mejor hacer exposiciones de la colección, exposiciones bibliográficas más bonitas, más visuales. Sobre todo, yo creo que ha sido en el tema colección que nos ha repercutido. Empezar con un proyecto nuevo, innovador, más diferente. Y eso significa que tal vez tenemos que dejar de vez en cuando este foco en la colección, en presentar la colección. ¿Te entiendes bien? Bueno, no, porque yo creo que sí que es importante a nivel visual, pero sí que a nosotros, quizás por el personal que somos, es lo que nos ha repercutido en el que no hemos podido centrar la atención que queríamos. Es un buen ejemplo del sacrificio que de vez en cuando es necesario. ¿Quiere también responder? A mí me parece que lo que se nos olvida es que el centro de nuestro centro, o sea, donde nos debemos de volcar es en el usuario. Entonces, muchas veces, como bien comentaba la compañera, nos centramos tanto en lo que es como lo nuestro, lo que va a la CDU, esto, lo otro, lo demás allá, que nos olvidamos que nuestro usuario es el importante. Entonces, tenemos que poner nuestro fondo, todo nuestro servicio para él, ¿no? Entonces, lo que comentaba la compañera, hay que cuidar el fondo, hay que tenerlo en condiciones, que esté limpio, que esté bien el fondo, que esté bien, que sea útil, que sea ameno, que lo podamos hacer marketing con ese fondo, variar la ubicación, poner señaléticas, cosas que igual son tontas, que no requieren mucho dinero, pero sí que requieren que el grupo de la biblioteca se le ocurre. Entonces, ahí se nos olvida un poco. Igual vamos muy de técnicos y muy de no sé qué, con palabras muy sinergias y metadatos, y se nos olvida que nuestra realidad es nuestro usuario, es nuestro grupo, nuestro grupo de trabajo, nuestros medios y la sociedad a la que sirvimos, el pueblo, el barrio, lo que sea. Y ahí me parece que se nos escapa, se nos va un poquito el nivel. ¿Sí? Pues puede ser una cuestión de hacer hincapié más, hacer énfasis en la experiencia del usuario de vez en cuando, en nuestros procesos, internos. Sí, muy bien dicho. Y por aquí. Pues yo creo que estamos todo el mundo más o menos de acuerdo en que debemos de adelgazar un poco los procesos funcionales y aproximarnos más a los relacionales. Seguramente toda la parte de colección y descripción bibliográfica es el fruto de una inercia de 20, 30 años, los que llevamos tiempo en bibliotecas y formato Mark y bueno, es nuestra formación, pero en un momento tendremos que rebelarnos contra nosotros mismos porque somos conscientes que vamos a enormes librerías que han copiado nuestros modelos de indexación y con mecanismos muchísimo más ágiles pues localizan los libros, se los encuentran al usuario, incluso apuestan más por ese modelo relacional, entre otras cosas porque también juegan con incentivos de beneficio económico y demás. Entonces, probablemente sí, adelgazar los procesos funcionales e implementarlos relacionales con los usuarios, claro. Gracias. Y eso es una cosa que es un sacrificio, eso es lo que quiero decir, que en el mundo perfecto, claro que vamos a tener procesos internos perfectos, un catálogo imperfecto, pero vamos, si vamos a hacer algo nuevo, eso exige un sacrificio y eso es la dificultad y quiero que oigáis así unas voces de esta sala para ver si hay un acuerdo o diferencias de opiniones que tienen valor cuando hablamos de eso, de lo que vamos a cambiar, del territorio que tal vez vamos a perder. Quiero oír una voz más, tal vez de esta parte de la sala. Venga, perfecto. Sí, hola, buenos días, yo vengo de Cataluña y lo que quería plantear y es lo que nos estamos encontrando es el acceso a lo que son las colecciones que son de audiovisuales que cada vez están perdiendo más peso porque el usuario tal como ha hablado la compañera pues tiene otras maneras de conseguir estos productos. Entonces nosotros ahora mismo nos estamos planteando crear un gran pool que se llama un repositorio o una herramienta así colaborativa y tal a nivel de documentación digital, de acceso digital porque al fin y al cabo nuestras colecciones las colecciones que tenemos en las bibliotecas también comparto un poco la opinión que se ha hablado del tema de la descripción bibliográfica y tal a partir de ahora ya no será solamente lo que tenemos físicamente allí sino que queremos dijéramos hacer innovar en este sentido dando más oportunidades y cambiando el paradigma de lo que es el acceso a un material pues la música o las películas y tal que eso incluso nos afecta a nivel de plan funcional de cuando se construye una biblioteca ya te tienes que plantear si vale la pena construir aquellas grandes salas que teníamos de DVDs de CDs y tal cuando ves que el uso pues ha disminuido bastante. Muchísimas gracias y hace poco yo estaba en la Biblioteca Central de Toronto que es hermosísimo tiene una arquitectura increíble lo construyeron en los años 60 pero el problema es que en verdad lo construyeron para ser una herramienta de referencia que ahora es que no no lo exige la comunidad porque la mayoría de las funciones de esa biblioteca de los 60 lo hace Google y en este momento un problema para las bibliotecas de Toronto es que tienen un edificio increíble pero que casi no tiene función y por eso cuando pensamos en la biblioteca del futuro y aún en los servicios y la atención a los usuarios también es una cuestión sobre la arquitectura los edificios porque eso también es una herramienta de las bibliotecas. Bueno una cosa más y volvemos a la telaraña identificar y profundizar las oportunidades para colaboración es un trabajo profundamente local depende del contexto y el entorno en que existe cada biblioteca no es cuestión de copiar y pegar pero a la vez no es solamente una cuestión de responder a las necesidades de hoy la colaboración también tiene un aspecto anticipatorio después de mapear la telaraña de colaboraciones posibles utilizamos la última herramienta las flechas para pensar en el futuro pasado y presente de nuestros colaboradores ¿qué factores del pasado siguen influyendo en su negocio? ¿qué esperan del futuro y de qué situaciones futuras tienen miedo? ¿cuáles son los posibles escenarios para su futuro? si pensamos estratégicamente en el futuro de la biblioteca eso precisa que pensemos en los futuros posibles de nuestros colaboradores incluso en la posibilidad de que lleguen nuevas entidades a nuestros ecosistemas tenemos que pensar bien en las tendencias sociales tecnológicas arquitecturales y políticas y a la vez mantener conciencia de que las tendencias de vez en cuando se doblan o aún se rompen pensamos no solamente en nuestro entorno transaccional sino el entorno contextual en que existen todos nuestros colaboradores reales y potenciales pensamos en el futuro de la sociedad que servimos no solamente en nuestro futuro como institución pensar así nos llevó en Australia a trabajar con Secwater una compañía de agua ¿se dice junta de agua si es una empresa estatal? lo vi en el Google Translate pero no me confío 100% en Google ¿se dice junta de agua? no compañía digamos ya ok una compañía de agua ¿saben los de Secwater de la compañía que en la próxima generación en Australia sus comunidades enfrentarán una crisis de agua potable? ¿van a reducir el consumo? ¿utilizar agua reciclada? ¿invertir en nuevos depósitos o embalses? son preguntas para la próxima generación y por eso la empresa trabajó con una universidad para crear un videojuego sobre el uso de agua para que los niños de hoy los votantes de la próxima generación comiencen a tomar conciencia de los temas del agua y su uso en este caso la biblioteca ofreció una plataforma para compartir el juego invitar al personal de la junta de la empresa a participar en los festivales de la ciencia y la juventud y ampliar el alcance de este proyecto lúdico y si tenemos tiempo estoy casi casi al fin pero quiero hacer una pregunta más y volvemos a la cosa de primera memoria y de la niñez pero ahora con el tema del futuro también y lo que quiero preguntar es si pensamos en el futuro en el futuro de nuestros nietos si tendremos nietos ¿cuál debe ser su primera memoria de la biblioteca de 2040 de 2050? si vamos a cambiar un poco lo que hace la biblioteca si puede ser que tomamos una perspectiva más colaborativa por ejemplo ¿qué debe ser la primera memoria de un niño en el año 2040 de la biblioteca? y otra vez os voy a dar dos o tres minutos para pensar en eso gracias Gracias. Gracias. Un minuto más. Gracias. Y otra vez se ha acabado el tiempo desafortunadamente y hice esta última pregunta para que pensemos un poco en el futuro, en el futuro social y no solamente de un punto de vista de ciencia ficcional, pero con un foco en la experiencia de un usuario, el niño. Y me interesa porque nosotros todos tenemos esas primeras memorias llenas de emociones. Este primer encuentro con una profesión que nos ha llevado a este punto en nuestra vida. Eso ha pasado a millones de bibliotecarios antes de nosotros y va a pasar con las generaciones que nos suceden. Pero comienza con este primer encuentro con la profesión, con la institución. Y por eso os pregunto, ¿qué debe ser la primera memoria de un niño en el año 2040 cuando va a la biblioteca? Quiero oír unas respuestas. Bueno, yo vengo de un pueblo pequeño y primeramente voy a centrarme a la primera pregunta que has hecho antes, a ver qué recuerdo tengo yo de mi primera biblioteca. El recuerdo que tengo es que no tengo ninguno, porque yo las bibliotecas en vez de conocerlos a los 50, a 50 para arriba. Pero ahora tenemos ya un local preparado y desde que me he jubilado me he centrado en ello y la labor que estamos haciendo es abrir una biblioteca que no sea solamente libros, sino que sea más abierto a actividades y los libros nos llevan a esas actividades. Pero es el recuerdo que quisiera un poquito plasmar para la juventud que viene. Muchísimas gracias. Un buen ejemplo. ¿Otro por aquí? A ver, a mí me parece muy, muy importante que el niño se sienta parte de lo que le vamos a mostrar. Yo me acuerdo todavía los primeros carnes infantiles que hacíamos en la biblioteca hace muchos años, que el niño ponía un dibujo o intentaba firmar o se sentía súper protagonista porque se llevaba un trocito de papel con una fotito, sin fotito, con un dibujo. Que sienta que pertenece a esa comunidad, que va a encontrar allí amigos, que va a encontrar un ambiente agradable, que va a encontrar una sonrisa, que habrá muchos más contenidos, que habrá hologramas y habrá drones y no sé cuántas cosas más. Yo creo que lo que no hay que olvidar es que se tiene que sentir protagonista y se tiene que sentir incluido, que es su sitio. Un sitio donde puede quedar con amigos, un sitio donde puede dibujar, un sitio donde puede leer, un sitio donde puede escuchar cuentos, en el formato que queramos, como sea, con nuestros medios, con más o menos recursos. Pero que él es el protagonista, que él salga de allí con una sonrisa pensando, oye, mañana volvemos, o la semana que viene volvemos, o, Amá, ¿cuándo volvemos? Muchísimas gracias. Me gusta esta palabra de protagonizar y la cuestión se convierte en qué tipo de apoyo tenemos que ofrecer para que permitimos que nuestros protagonistas, los usuarios, aún los usuarios, los más jóvenes, puedan llegar y hacer lo que quieren, pueden explorar, pero con el apoyo y facilitación que necesitan, sin que dirijamos nosotros, sin que mandemos nosotros. Una más, un ejemplo más. ¿Cómo debe ser esa primera memoria de la Biblioteca del Futuro para un niño en España, en 2040? Voy lentamente hacia atrás. En la oscuridad encuentro seguro una historia increíble. Pero por acá, ¿alguien tiene alguna idea de cómo debe ser? Yo voy a esperar, yo tengo un montón de paciencia y las ideas vuestras son mejores que las mías. Por eso, ¿cómo debe ser este primer encuentro para un niño en el futuro? Bueno, yo creo que la primera experiencia de un niño o de cualquiera tiene que ser suya. Y tenemos mucha manía muchas veces, y lo has dicho antes, de dirigir y de intentar trasladar nuestras experiencias a ellos. Y eso es un error gravísimo, creo yo, y tenemos muchísima manía de hacerlo. Al final, la experiencia de cada cual tiene que ser la experiencia de cada cual. Podemos ayudar, acompañar, permitir en el sentido más amplio, pero nunca hacer que sus experiencias sean las nuestras. Muy bien dicho. Eso nos exige una actitud humilde y nos exige que escuchemos más que nada. Y que preparamos los recursos para invitar sin escribir la historia de lo que pasará en la biblioteca. Y tal vez, otra vez o después, puedo hablar un poco más de este juego de rol de zombi, porque eso tampoco era como una clase. Era como una experiencia. Habían recursos, pero no lo hemos controlado tanto. Que han luchado por sí mismos. Sí, eso es una cosa interesante, pero ahora no es lo más importante. Pero lo de protagonizar, de permitir, de no mandar, y sobre todo que dejamos el control en las manos de la comunidad, es lo más importante, pero a la vez lo más difícil, creo. Vamos a oír hoy de personas que han hecho el trabajo de invitar a la comunidad a escribir su propia historia, hacer sus propias experiencias y colaborar. Y has visto que estamos casi casi al fin. La otra cosa que he hecho es que si vamos a colaborar, eso será difícil. De vez en cuando habrá momentos de silencio que parecen como fracaso. En que yo estoy por allá esperando, esperando a una voz, a una mano. Eso es como una versión pequeña de la experiencia de intentar algo nuevo, sobre todo cuando es una cuestión de colaboración. Que lo de paciencia no es solamente una cosa que digo yo, o una diapositiva que aparece por acá. Pero es este sentido, esta emoción, que hemos experimentado en esta misma sala. Porque es dificilísimo. Es como hacer un nuevo amigo en una nueva ciudad, que no puede solamente seguir un plan, o copiar y pegar un programa que existe en otra ciudad. Es que tienes que aceptar esta dificultad. Y acabamos así. En los años 30, y seguro que lo sabéis mejor que yo, porque es un ensayo castellano, pero José Ortega y Gasset escribió sobre la misión del bibliotecario, describiéndola como un sendero que extiende hasta el horizonte. El sendero consiste en todos los pasos que tomaron sus predecesores, la decisión de cada bibliotecario que nos procedió. Y eso no es solamente una cuestión existencial, sino muy práctico. ¿Qué edificios hemos construido? ¿Qué colecciones hemos adquirido? ¿Cómo las hemos catalogado? ¿Y a quién hemos servido bien? ¿A quién hemos excluido, por casualidad o a propósito? Caminamos en el sendero de los bibliotecarios del pasado, y nuestros pasos van a marcar un sendero para nuestros sucesores. Pero más que eso, es también posible mirar hacia la izquierda y a la derecha. Desviar, cambiar el sendero, o dejar el sendero un rato y volver. Es posible, si miramos hacia la izquierda y a la derecha, a ver los senderos de las otras instituciones y otras profesiones, las otras entidades, las otras comunidades. Y al hacer eso, pensar en los cruces de sendero que pueden ayudar a ambas partes, las colaboraciones. Tal vez, la velocidad de este viaje en 2009 es más como una película de Mad Max que la época de Ortega y Gasset. Aunque hay que decir que 2019 perece en Europa, en Estados Unidos, casi tan turbulente como los años 30 en el centro de Europa. Pero este cambio de paso de velocidad solamente precisa que no demoremos en experimentar con nuevas colaboraciones. Porque el futuro es colaborativo, es comunitario, y todavía no se ha escrito. Si elegimos bien y lo escribimos con nuestras comunidades como protagonistas, la biblioteca formará una parte clave en el convoy del futuro. Muchísimas gracias. Eso es todo. Hola. Bueno, había espacio para preguntas, pero nos vamos un poco retrasados. ¿Alguien tiene una pregunta así que hacer a Matt? Si no pasamos a las experiencias. No, no aparece. Ah, sí, mira. Yo no es una pregunta, es solamente compartir una reflexión. Yo no soy bibliotecaria, trabajo, bueno, luego intervendré, pero creo que las reflexiones que has compartido y lo que hemos hablado hoy aquí trasciende de lo que son retos más, no son de las bibliotecas, son en general. Porque estas mismas reflexiones o conversaciones parecidas las escucho yo en otros foros. Entonces creo que está bien porque hay muchas conexiones para poder trabajar esos entramados de colaboración con otros diferentes. Eso también es importante porque la profesión del bibliotecario no es una profesión apartada de la sociedad y se debe esperar que tiene por lo menos una resonancia de los cambios societales y lo que cambia en esta profesión. Gracias por el comentario. Gracias.